Correcto, ahora. Un poco de respeto que vas adentro con tu mujer, ¿eh? ¿Sabés qué? No te preocupes. Lara va a salir tarde o temprano porque si no se divote vas a perder la gratitud de este humilde servido. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuánto de...? Digo, ¿qué tipo de...? ¿Qué...? Digamos, ¿de cuánta gratitud estamos hablando? Una bola de gratitud. Es más, tengo un fajito acá que me está pesando un montón. De color verde. Verde, me encanta. Gabriel, ya soltás a mi hijo. Decime, Gabriel, ¿a dónde estás? La madre del delincuente. Pero callate vos la boca. Lo soltás, lo soltás inmediatamente. No, a mi mujer soltala, a mi mujer. Sobre todo si está mentida ahí adentro con ese engendro mutante. Yo le voy a pedir un poco de calma a todos. Sí, y yo te voy a pedir a vos que te calmes también porque engendro mutante, ¿a quién lo llamás? ¿Enano chichón del suelo? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo me va a decir así? ¿Escuchó cómo lo dijo? ¿Cómo lo va a decir así? No, 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 cómo te dijo. ¿Me explican qué es esto? Acá me haces este calma en un poco todos. Acá lo único que grita soy yo. Calmate, Elena. Tranquilízate, por favor, ¿eh? ¿Vos sabés qué fue Santillán? ¿Que Mateo es inocente? ¿Lo sabés o no lo sabés? Mateo es inocente, por favor. A ver, Mateo se hizo pasar por Renzo para meterse en la habitación de Renzo y abrirle la caja fuerte. Si eso no es robar, ¿qué es robar? Puede interpretarse como un robo, sí. Te pido que le saques la denuncia. De ninguna manera. No, además el otro ratificó la denuncia. Elena, tenés que saberlo. ¿El otro Renzo? Sí, sí, sí. Dijo que es su hermano. Estaba ahí como queriendo robarle. Es su propio hermano, ¿entendés? Está un poquito complicado el panche. Qué terrible, la verdad, qué terrible. ¿Podremos continuar con nuestros asuntos? Por favor, vayamos adentro a cumplimentarnos los datos en privado. Elena, vamos a hacer todo lo posible. Quedé tranquila que esto tiene que andar. No me podés dejar así. ¿Quién es el pepizo este, el otro? Porque quizás el serio, ¿no? Elena, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a tu casa? ¿Vamos al hospital? Ya acá no podemos hacer más nada. No tengo que pelear con este... Esperando, no me voy. Voy a ir a hablar con Renzo. Voy a ir a hablar con Renzo porque él me va a escuchar. Sí, escúchame porque te veo un poco nerviosa. Te acompaño, ¿sí? No hace falta que me acompañes. No, ya sé que no hace falta. No hace falta nada. Pero no sé qué hacer. Mateo está preso y yo estoy bollando de un lado para otro. Voy al bar. ¿Qué hago? ¡Basta de ir a bares! ¡Basta! Mira, te voy a dar la llave, te metés en mi casa y cerrás bien. Porque yo al padre de Mateo lo rasgué y no quiero que se me meta de nuevo a él. Perfecto. No, no, no. Yo perro guardián. ¡Woo! ¡Woo! Si aparece alguien. Vos cerrás bien y con eso va a ser suficiente. Elena, te quiero. Te quiero como una madre, como una suegra. Bueno, bueno. Pero mucho te quiero. A ver. Guárdale despacio. No me lo vayas a quemar. No, no, no. Es que no es lo mío. La plancha no es lo mío. Bueno, dale, dale. Prioridad. Hay cosas que tienen prioridad. Los calzoncillos, no. Eso es tan sucio. No son para lavar. No son para plancha. Pero dale. Está sorprendiendo una profesión nueva, Fausto. A ver si podés ver el lado positivo a las cosas. Pero no es lo mío. La plancha no es lo mío, jefe. Bueno, yo no te puedo dar una mano porque yo estoy arreglando esa posilga. Es una mierda. Eso está lleno de polvo. Hay olor a refrito del aceite. Está lleno de bolsa de harina. Se ríe a tirar por el piso. ¿Qué enchupa ahí adentro? No sé. Pero por lo menos agradezca que no paga alquiler. Usted no está pagando alquiler. Está acá. Con mi salud voy a pagar eso. Con mi salud lo voy a pagar. Toma, dale. A ver si... Dale un poquito de velocidad porque no vamos mañana a la noche. No, mañana a la noche no. Mañana a la noche no. Se lo pido, por favor, escúcheme. Le hago la apertura, le hago el cierre, le cocino, le plancho, le barro. No te quejes, querido. Tenés un laburo. Hoy día no labura nadie. Dale, vamos. Laburá. Laburá, laburá, laburá. Uy, pa' qué. Planchame la camisa rosa que me parece que tengo una cita. ¿Cómo cita? Jefe. No, no. Hola, Marcela, querida. Ningún querida, Santillán. Mandó a su hijo a robarnos. No, 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 no. Yo no mandé a nadie a robarnos. Hay una confusión. Además, no deberías agarrártela con Mateo. ¿Por qué no te la agarrás con Renzo, que es un pijotero que no le larga un peso a la familia? Pero robar, Santillán, por favor. ¿Por qué? No, y bueno, porque situaciones desesperadas conllevan acciones desesperadas, Marcela. Es la ley de causa y efecto. ¿Viste cómo es la cosa? Vos deberías saberlo. Sos una mujer espiritual. No, no, no. No tengo la menor idea. Bueno, yo te explico. Me han pedido un soborno para no meterme en el calabozo. Sí, sí, un chantaje. Mucha plata y yo no tengo para pagarlo. Y Mateito hizo lo que haría cualquier hijo para ayudar a su padre. Lo que haría cualquier amante para ayudar a su amado. ¿Pero no se le ocurrió pedirme o decirle a Mateo que me pida, pero llegar a estos extremos? ¿Con quién estás hablando? Ren, por favor. ¿Qué? Hola. Escuchame una cosa. No te voy a dar un solo sentado, pedazo de rata. Me rompiste el corazón. No, no, hijita. No, hijito, no, hijita. ¡Cállate! No, no te digo a vos, hijito. Me cortó el hijo de... Se me... Me está quemando la camisa. Me cortó la... Se quemó, sí, sí. ¿Vos sabés lo que es hacer esta camisa? Un sueldo tuyo no la paga, querido. No, no, no hagamos nada. Ayudame a acomodar un poco el boliche este acá y no se ve nada. Tráeme un velador. Usted dijo que hay que economizar con la luz. Entonces, ¿cómo le lleva a llevar un velador? Tráeme una vela, una linterna, que acá no se ve mucho. ¿Para qué quiere la linterna? Jefe, ¿está bien?